Básicamente el bloque está pensado en maíz con respecto a sustentabilidad, la evolución de las técnicas y los programas de mejoramiento en el futuro. Particularmente mi presentación estuvo dedicada al uso de haploides y edición génica en un sistema nuevo que se llama High Edits, en el cual se producen algunas variantes dentro del genoma de planta de maíz para algunos caracteres de interés y luego se obtienen líneas y productos comerciales sin la maquinaria de edición génica que generalmente complica poder llevar el producto comercialmente y en un tiempo récord que es por el método de doble haploides que genera la producción de líneas prácticamente en un año. En este sentido, ¿cómo ha ido evolucionando estas técnicas para mejorar el maíz? ¿Cómo se han ido implementando y en qué situación actual está Argentina respecto a Latinoamérica y resto del mundo? Perfecto. No, yo hace 25 años que trabajo, los últimos 25 años todo cambia todos los años. Originalmente trabajamos por breeding convencional, luego se incorporaron a partir del año 2000 el uso de dobles haploides que generan líneas de una forma más rápida y conjuntamente el uso de marcadores moleculares. Eso fue así hasta aproximadamente 2010 donde empezaron a aparecer nuevos modelos de predicción génica o de selección genómica y estos modelos son mucho más eficientes en poder predecir y seleccionar genotipos para transformarlos de fenotipos a futuro. La técnica de haploides aplicada con selección genómica incrementa bastante o incrementa significativamente la tasa de ganancia genética, pero la edición génica abre una puerta también a hacerla en conjunto con las otras dos técnicas y darle más adaptabilidad al germoplasma y a los maíces. Con respecto a la situación particular en Argentina, en general todos los breeders estamos muy contentos por la terrible expansión que tuvo el cultivo en los últimos 10 años, pasamos de aproximadamente 4 millones de hectáreas a 9 millones de hectáreas, lo cual implicó muchos desafíos y nuevas áreas de mejoramiento como es tolerancia a enfermedades, a características agronómicas y en general todas tendientes a mejorar la adaptabilidad del cultivo. Por supuesto con un nivel de performance, de rendimiento aceptable.